A la montaña elevada, por su ladera trepé, allí refugio encontré, bajo una roca nevada. A la montaña elevada, por su ladera trepé, ahí hay dolor, ahí hay dolor. Toda mi vida es amarga, tras una grieta escondido, todo lo más ocultado, con el corazón helado, duermo el sueño del rendido, tras una grieta escondido, hay dolor, hay dolor. Madrugo muy de mañana, que es hora de vigilar, alguna vez hay sorpresa, y corro como un venado, y me escondo en la maleza. Alguna vez hay sorpresa, hay dolor, hay dolor. No hay más ruido que el del viento, al chocar contra la roca. Alguna vez me sofoca, y hasta me quita el aliento. No hay más ruido que el del viento, al chocar contra la roca. Hay dolor, hay dolor. Tras una reja sombría, tengo a mi madre y hermana, por una lengua villana, que me ha de pagar un día. Y si es que al nacer y al morir, somos todos iguales, para qué dejar vivir a fascistas criminales. Para qué dejar vivir a fascistas criminales. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.